Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. El caché encabeza el grupo en la fila de la derecha. En esta posición, escuchan un tema musical una vez. Con los palos cruzados a la altura de los ojos y uniéndolos con los del compañero de enfrente, golpean el palo de la izquierda con el de la derecha tres veces. Las esquinas giran hacia adentro y los centros hacia afuera, quedándose enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos. Con los palos cruzados como anteriormente, golpean de nuevo tres veces. Vuelta a la posición inicial, donde golpean otras tres veces. Giro de esquinas hacia afuera y centros hacia adentro, quedando enfrentados los cuatro centros. Se golpean tres veces los centros que están enfrentados entre sí, y las esquinas golpean al aire, excepto el danzador que está junto al caché, que golpea con este. Vuelta a la posición inicial, repitiendo los golpes tres veces. De nuevo, giran las esquinas hacia adentro y los centros hacia afuera, quedándose enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos, golpeando otra vez tres veces. Vuelta a la posición inicial, donde golpean otra vez tres veces. Giro de esquinas hacia afuera y centros hacia adentro, quedando enfrentados los cuatro centros. Se golpean tres golpes dos veces los centros que están enfrentados entre sí, y las esquinas golpean al aire, excepto el danzador que está junto al caché, que golpea con este. Vuelta a la posición inicial, repitiendo los golpes tres veces. Se repite toda la coreografía completa. Terminan en el sitio y al final colocan la mano izquierda en la espalda, y con la derecha sujetan los dos palos en alto hasta que el caché indica que se bajen. Gracias. 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 Gracias.